En una pizca de cielo Abrió las alas tu alma Precisando un ángel la aurora Te quiso llevar Para mí sos una estrella Para mí sos una estrella Bajo el polvo que es sola Mi flor tan pequeñita Las letras más claras irán Las traspasarán Hay días de la vida Ay madre de la vida Ojitos que no ven nada Estarán mirando al sol Y vienen con las noches Para llenarme de amor Ojitos que no ven nada Estarán mirando al sol Por las noches Para llenarme de amor Oh, 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 oh Manos tibias del viento Quisieron acurar Ay, tu destino Y se trunco en el tiempo Sin siquiera parpadear No quiero llenar No quiero llorar Tus noches No quiero llorar Mis noches Ojos que no ven nada Ojos que no ven nada Estarán mirando al sol Y vienen con las noches Para llenarme de amor Ojitos que no ven nada Estarán mirando al sol Y vienen con las noches Para llenarme de amor Por eso es que mi consuelo Por eso es que mi consuelo Es cerrar los ojos Y verte brillar Ojitos que no ven nada Estarán mirando al sol Y vienen con las noches Para llenarme de amor Por eso es que mi consuelo Es cerrar los ojos Y verte brillar Música Música ¡Suscríbete al canal!